Hola amigos de YouTube, un nuevo video para el canal de Morino Sante de M. Hoy les traigo material sin editar de julio del año 2015 en el club Sudamérica de Tolosa, en la ciudad de La Plata. Se realizó el primer torneo de tenis de mesa en ese club y mucha gente asistió de la ciudad de La Plata y alrededores para un torneo que se realizó conjuntamente con varios clubes de la ciudad y en el que asistieron jugadores de niveles variados, ya que fue un torneo abierto. Van a ver imágenes que las rescaté de un disco que tenía guardado. Están imágenes profesionales gracias a un amigo, Prealmar Producciones, de acá de la ciudad de La Plata, Marcos Preti. Me facilitó estas imágenes de ya hace ocho años. Y en el final, en el final del video van a ver el material, el video con el que estas imágenes, este es el material crudo. Van a poder ver la resolución final de Marcos para este spot publicitario del año 2015. Pero están muy buenas las imágenes, las quería compartir en el canal. Hay jugadores ya, algunos retirados, otros jugadores que están jugando en otros clubes. Pasaron ocho años de esto. Y quería compartirlo porque está muy bueno. Es un club de la ciudad de La Plata que se hace basquet, volei, pero en esa oportunidad habíamos caído con el tenis de mesa. Y ahí pueden ver jugadores del club Gymnasty, del club, ahora del club Círculo Campano. Pero que en ese momento, hace ocho años, jugaban en el Club Libertad. Gente de Tres Arroyos, gente de Capital. Y si se quedan hasta el final van a poder ver el spot publicitario que dura 30 segundos. Quedó muy bueno. Un lindo punto ahí. Bueno, ahí estoy yo peloteando. Martín Dagorret, ahí lo pueden ver con la planilla. Él estaba encargado en ese momento de la actividad tenis de mesa en el Club Sudamérica. Practicaba con dos mesas. Pero bueno, después el espacio era exclusivamente para básquet y vole y se complicaba seguir con la actividad. Hermoso club para disputar ese primer y único torneo que se realizó en el año 2015. ¡Esa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Ricardo! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡алистic! ¡Vale! ¡Vale, gana! ¡Vale, gana! ¡Vale! ¡Vale, campeón! El campeón de Rocketman Kuil European Gracias por ver el video.